Este es un proyecto que estamos realizando, lo está haciendo el arquitecto Fernando Romero y probablemente vamos a tener la entrega, la primera entrega de este proyecto para fines de público. Entonces, en cuanto lo tengamos lo vamos a presentar y lo vamos a presentar a todos. ¿Este será el definitivo? Sí, este será el definitivo. ¿Por qué dicen que ahora se va a ser el definitivo? ¿Qué características se podrían tener en diferencia? Por la ubicación, porque tenemos certidumbre del área, porque además, como siempre lo mencionamos, es uno de los mejores puntos para desarrollar este centro de convenciones, tenemos una tierra y ya es... En los otros casos, cuando se realizó, había un poquito de problemas, ya de que estaban en los hoy, se había algún otro tipo de problemas, pero es que aquí están todos orientados. Bueno, los empresarios dicen que es poca la cantidad que se pretende destinar para la conducción. ¿Se va a aumentar o a qué han llegado con los empresarios? Mire, el presupuesto lo vamos a evaluar hasta que esté terminado el proyecto, vamos a hablar de las bases. Y bueno, pues eso veremos ya el importe de la inversión. Ahorita, cuando entregamos el proyecto, también vamos a evaluar el costo de la obra y de la inversión. ¿Para cuándo pudieron tentativamente arrancar, ya trabajan? Después de ese tiempo, lo podemos arrancar inmediatamente después de que esté... Ingeniero, ¿incluye el proyecto, la construcción de hospitales o no? Sí, pero el proyecto, son dos proyectos independientes, uno es el centro de convención y otro es el hospital que se está proyectando para esa zona también, pero son dos proyectos independientes. ¿No se incluye, pues, en el proyecto que hace Fernando Romero en el hospital? En general, el proyecto lo está realizando el sector salud, es una otra dependencia que tiene que ver también del gobierno de Estado, pero ellos son los encargados de realizar todos estos proyectos. Ok, gracias.